Déjenme les cuento que me hice fan de este compa Vitro Smok que subió hace unos días una canción dedicada a López, al infame Merolico y otra Lady Repsamen y ahora subió esta sobre el plan anticorrupción que presentó Lady Repsamen el día primero de abril, le hizo su rap, dice esta es mi opinión, el plan de Claudia Sheinbaum presentado el primero de abril, abro debate, ustedes qué opinan, tiene algunos vídeos nuevos, este es el que estamos ahorita viendo, este es para los umblowers, este es muy bueno, etiqueta a tu amigo umblower que no sabe lo que es el socialismo pero lo defiende Claudia Sheinbaum, Pardo Partido Morena, en fin, tiene algunas buenas, entren a su canal, aquí está la carta para Lady Repsamen y luego la carta para López, hizo este sobre el Tren Maya y este sobre la vez que fue Ceci Flores allá fuera de Palacio, está muy bueno la neta, hace muy buena música este cabrón, me gusta, les voy a dejar este que le escribió a Lady Repsamen para que lo escuchen, entren a su canal, compartan sus vídeos, este compa, está haciendo cosas chidas, saludos. Hay que decir que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos, no puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. Ok, conflicto de interés dijo, entonces comience por Segalmex y vaya por Ignacio Valle porque él era el titular y eso lo vuelve responsable, que salga y se defienda si dice que no es culpable y si es verdad que lo engañaron, pues que ante un puesto declare. Fueron 11 mil millones y salvaron 900, me parece un buen inicio para cuando tiene el resto, lo engañaron los priistas, a mira que buen pretexto a los corruptos, no los encarcelan, los cambian de puesto. Valle a por José Ramón, el hijo del presidente que lo encontraron viviendo en la casa del asistente, de la directora de la jornada del diario, mismo que obtuvo contratos multimillonarios. Las influencias las trafican, los datos los clasifican, le llaman mentiroso a todos los que testifican. Tenemos evidencias pero las descalifican, porque es lo que su mesías predica. Su precampaña, por cierto ilegal, uso recursos de la secretaría del bienestar, la gente confió en ustedes, les dio su voto y lealtad, pudieron ser el cambio y prefirieron robar. Perdón y que decía, ¿cuáles son sus credenciales? Aparte de su discurso de, no somos iguales, porque mejor no dice cuáles son sus amistades, para así no confundirlos al llamarlos criminales. Pero algo debió de hacer, por algo quiere gobernar, dice que la corrupción ya la pudo erradicar. ¿Y cuáles fueron las medidas que tuvieron que tomar? ¿Sancionamos a quien había que sancionar? Ah, como la cona de Yana Gabriela Guevara, o como los del verde con toda su propaganda. O mejor que la pregunta la conteste Jaime Cárdenas, él era el encargado de que nada se robara. En la institución que ustedes propusieron, como solución para la corrupción, no le quiero llamar copia, pero me la deja fácil, esta sí se la ganó. Hasta luego, clon. Gracias. Gracias.